Y cuando hablamos de Bragado es para ver a José presentado. Así es. Quien tomó rápidamente el centro, aunque ahora empieza a presionar de azul. Atento para retroceder cuando quería avanzar también. ¡Guardia rara! ¡Fue en ancho abajo! Para insahurrar de rápido fue. Si los codos arriba tiene el hombre de azul. Vamos a ver si aprovecha la zona baja presentado. Y brazos largos por parte del Pugil de la esquina roja de presentado. Anticipando muy bien y levantando al público. Y levanta el ápraca con mano izquierda. Ahí metió el gancho abajo. El de rojo por los codos levantados que marcábamos. Sin embargo mete también abajo el azul. Otra vez el gancho abajo, cross arriba por parte del de rojo. Y es claramente una de las cosas a trabajar para este segundo asalto por parte de la esquina del Pugil de la... Que él representa al color rojo de presentado que entrena en el uppercut escuela de boxeo. También ubicado en Bragado y que trajo a una multitud aquí a Almagro. Tiene el ángulo abierto para un gancho abajo al hígado perfecto. El de rojo constantemente por los codos levantados por parte de Insorralde. Muy buena. Una buena mano arriba. Desde la Federación Argentina de Box. Boxeo de primera promocional por la pantalla de Taze por Play. Otra vez la izquierda. Cuando llega ya mueve la cabeza del hombre de azul. Que prueba y se anima con la derecha. Pero sin embargo no logra penetrar la guardia de presentado. Minuto 8 nos divide desde el final del primer round. En una fecha especial. Ya que estamos aquí el día sábado en la Federación Argentina de Boxeo. De costumbre estaremos los viernes como será. El próximo viernes 2 de junio en la fecha 5. Como siempre, mil pesos la entrada. Horario muy amigable de 9 a 12 aproximadamente. Y a disfrutar boxeo amateur y profesional. Tenés en la esquina también la pizzería Tunín. En emblemática aquí del barrio de Almagro. Y facilidad en los accesos. El subte, la línea A, la parada Castro Barros. Deja aquí a tan solo media cuadra de un ring que está prendido. Llama, Fernando. Tremendo cruce. Arde Troya. Mete la izquierda. Responde con la derecha. Levantó al público. Se prendieron las alarmas. Presentado. Ya vimos un RSC en la anterior. Atención. Que acá podemos ver otro. 17 segundos restan del final. Del primer round. Se tapa ahora presentado. Y busca Inzorralde. El jab que llega en dos oportunidades por parte del de azul. Y viene ahora esquivando para cerrar el capítulo. Intentaba pegar presentado. La zona hepática. Levanta mucho los codos Inzorralde. La campana que marcó nuevamente la continuación de la misa boxística en el templo de la Federación Argentina de Box. Y ese es el golpe que tiene que realizar Inzorralde. El upper de derecha en la corta distancia. Inzorralde es muy chiquito. Tiene que meterse abajo y levantar. Como lo marca Tomás Aguirre con el uppercut. Pero llega otra vez la izquierda y la derecha. Lo desacomodó. Ahí está abajo. El cuerpo. Siento que puede haber un terremoto en la lona. Para el de azul. Dos minutos veinticinco. Encima una eternidad. Nos dividen del final del segundo round de la quinta pelea de la noche en la Federación Argentina de Box. Conecta bien abajo. Sin embargo se filtró una izquierda por parte de Inzorralde. Hablo del de azul que metió una mano curva sobre la mejilla derecha del de rojo. ¿Lo sentís? Ese es el olor para mi Fer. Se siente el olor a definición antes del límite. A RCC. Trabaja abajo. Combina bien. Con la derecha, con la izquierda. Reparte el castigo. Empieza a enojar también a Inzorralde. Valiente Inzorralde. Sí. Y sobre todo está en combate. Le va a costar sacarlo. Al de rojo. Buena intervención también de Guido Petenelo. La tercera persona arriba del cuadrilátero. Muy bien. El gancho abajo nuevamente. Con la mano izquierda. Penetró de forma hermosa el hígado. Los ganchos abajo. Y los cross. Los golpes curvos por parte del de rojo. Son para firmarlos. El equipo de cámaras. Nicolás, Martín, Camila. Ojo de la operación de Giuliano y Facundo. Por la pantalla de Teixe por play. Guerra de ganchos en este momento. Entraron en el neumático. Corta distancia. Y ajustó, ajustó el púgil de la esquina roja. Le dijeron desde la esquina de Apercat Escuela de Boxeo que busque ese hígado. Cualquier otro púgil ya hubiese escupido ese hígado luego de tantas izquierdas. Y de atrás se escucha. De abajo le grita a la gente. Y abajo trabaja. Llega otra vez presentado. Ahí castigó arriba. Valiente, valiente Insaurralde. El púgil de Almirante Brown que representa puños de acero. No le está vendiendo fácil la derrota. Con mucha valentía. Hacia adelante Insaurralde. Y haciendo un trabajo magistral. El de rojo. Trabaja abajo. Levanta las manos. Y trabaja abajo. Cuando sube las manos. Insaurralde. Ahí, ahí lo ven. Abajo el trabajo por parte de presentado. Cuando baja las manos. Insaurralde castiga rápidamente la cabeza. Está atento para repartir el castigo. Buen cruce en el final. De otra vuelta más. Llegaba. Presentado. Respondía Insaurralde. De nivel hasta el momento que se está anotando. Y la está aprovechando. Presentado. El abrazo, la campana y continúa la misa boxística en el templo. En la Federación Argentina de Box. En Castro Barro 75. En el barrio del Magro. Buscando cerrar de buena manera presentado. Tras una muy buena actuación. Demostrada en los capítulos anteriores. Arriba en la tarjeta de Tomás Aguirre. Y le recordamos, Fernando, a todos los púgiles que están participando. Los familiares. Y todos aquellos espectadores de Taisa Sport Play que quieren revivir la velada. O se perdió en alguna de las primeras peleas. Que una vez finalizado el evento. Podrán revivirlo a través de la aplicación de Taisa Sport Play. En lo que es un evento hasta el momento imperdible. Y venir. Porque se arma lindo. Un buen marco público. Trabaja abajo bien. Presentado. El mejor trabajo al cuerpo de lo que vi en las cinco combates que estuvimos viendo hasta ahora. Reparte arriba también. Buena derecha de Insaurralde. Jugándosela. Todo o nada. Llega arriba. Interviene. Se escuchó, se escuchó desde la Federación Argentina de Boxeo. No le gustó ha presentado ese golpe. Está en pelea Insaurralde. Tiene mucho corazón. Minuto 38. Nos dividen de final de tercero. El gancho abajo nuevamente con la mano derecha por parte de presentado. No cayó bien esa derecha en el público de Bragado que se silenció. La mano más clara de Insaurralde en lo que va de combate. Después de este quedan dos peleas. Amateri se vienen las profesionales y cierran de muy buena manera. La izquierda arriba por parte de presentado. La derecha. Combinando nuevamente a la zona baja y alta. Buscando el vaso. Buscando el hígado. Es un guerrero Insaurralde, Fer. Ya es momento de destacar. Lo que está aguantando el Pugil de Aminante Brown es para destacar. Un minuto. Todavía una eternidad de round. Llegó arriba presentado. Por la pantalla de Teisi, por play. Peleón. Buena izquierda abajo por parte de presentado nuevamente. Y tiene combustible todavía en el tanque. Otra vez la advertencia. De parte de Petenelo cuidado con el codo. Busca abajo nuevamente. Gancho y cross. No tira gancho salido. Tira bombas al cuerpo presentado. Esa es la ecuación que tiene presentado. Gancho y cross. Ahí está el gancho después del 1-2. Buscando nuevamente el hígado y respirando Insaurralde. Nueve segundos. Ocho. Se nos va. La quinta pelea de la noche. Llega arriba presentado. Quiere responder Insaurralde. Buena derecha para cerrar. Por parte de él de rojo. Insaurralde mismo levanta. Ha presentado. Presentado a Insaurralde. Ganador por puntos. Rincón rojo. José presentando. José presentado. Señoras, señores. Tomen asiento. Porque como consejos de primera.